Hablamos con María García, que asiste a esta entrega de premios al comercio, que ha estado muy emotiva. Bueno, ¿cuántas emociones vemos en este día? María, qué bonito. Pues la verdad es que ha sido muy bonita, como dice, ha sido una entrega de premios al comercio, a los comercios de San Pedro Alcántara, a esos comercios que llevan muchos de ellos más de 70 años, incluso otros que son nuevos y de gente emprendedora que quiere seguir apostando por San Pedro, que quiere seguir apostando por ese comercio de cercanía y también ha sido muy emotivo ver cómo hay negocios que los van siguiendo las nuevas generaciones, que van pasando de padres a hijos, que son negocios muy familiares y la verdad es que es un reconocimiento muy bonito a ese esfuerzo, a ese trabajo, sobre todo después de la pandemia, que han sido capaces de aguantar estoicamente, levantar esa persiana cada día con la dificultad que eso entraña y siguen eso, emocionándose con muchísima ilusión, ampliando la ilusión por ese proyecto, por hacer nuevas cosas, con lo cual evidentemente hay que apoyar al comercio de San Pedro, como se ha hecho hoy, gracias, bueno, pues lógicamente a la corporación, al equipo de gobierno y bueno, pues enhorabuena a todos, que son todos los premios, los 15 premios que se han dado hoy al comercio de San Pedro, muy, muy merecidos. Yo voy a ver si veo a los de Ven y Baila y me apunto también, o sea que algunos que no conocía, pero que hoy también... Pues cuenta conmigo, cuenta conmigo. Muchas gracias a ti, Elena.